Amigos Rumbo Económico, ahora estamos con la empresa Maran. Estamos con el señor Freddy Almeida que nos va a contar qué presentamos en la feria. Bueno, esta es una empresa dedicada a la fabricación de piedra decorativa. Somos ecuatorianos, estamos aquí en Almeida, entramos con la feria. Es un producto que en Ecuador relativamente está posicionado en el mercado. Estamos en todo el país, en grandes cadenas que me ofrecen los sariatos, el micro sariato. Realmente es un producto novedoso, durable, de muy buena calidad y en especial muy liviano en comparación a una piedra natural. Piedras que encontramos en el mercado. Este es un tren fabricado, es una tendencia de diseño de interiores y exteriores para casas. ¿Ustedes tienen un showroom donde la gente pueda ir a conocer más? No, nosotros ya tenemos la planta acá en Villa Salvador. Estamos, como les decía, arrancando a la feria. Ya tenemos contactos con grandes cadenas en donde próximamente estaremos ya a la venta. Ajá, estamos para todos los arquitectos, ingenieros que quieran conocer más estos productos. ¿Alguna web? ¿Y teléfono tiene? Ya, es correcto. Nuestra página web es www.maram.es. Ajá, muchas gracias. 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 Gracias.